Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? ¡Buenos muchísimo! De volver a ver, gente, vamos a jugar una partida con Estados Unidos, ¿vale? Y, bueno, luego os comento el mapa, el juego del mapa, ahora que sale el mapa, la baraja y demás. Ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Algunos consejillos para jugar con esta civilización, sobre todo, ahora veréis, yo creo que vamos a hacer FF, yo creo que sí. Pero lo vamos viendo, así como vaya dándose la partida, ¿vale? Mirad, aquí tenéis dos opciones, gente. Porque veis que hay un puesto comercial, lo veis aquí abajo justo, ¿vale? Se ve en el mapa. Entonces, a partir de ahí podéis utilizar los 200 de comida, de madera, perdón, estos 200 que vais a tener ahora para construir el puesto comercial y picáis en el... ¿Aquí hay un tesoro? Sí. Y picáis 100 de madera o os traéis la carta esta, que vamos a jugar con esta baraja, la carta de los chinos que os da un puesto comercial gratis, ¿vale? Yo personalmente prefiero traerme la carta gratis y aquí hacer una casa y después un mercado, ¿vale? Esto digamos que sería un inicio estándar. Si no tenéis la carta de los chinos, si no tenéis esta carta de los chinos, gente, lo que normalmente se hace es los 200 de madera, en vez de invertirlos en casa-mercado, lo invertís en el puesto comercial. Y una vez tenéis el puesto comercial, vosotros ya picáis madera por valor de 100 y a partir de ahí ya hacéis la casa, ¿vale? ¿Veis? Ahora yo me traigo a los chinos. Y tenéis todos estos puestos comerciales gratis, ahora lo veréis. Bueno, no sé, creo que hay uno, creo que hay tres aquí y tres aquí arriba, que los tiene él. Y subimos con unos 15, 14 o 15, depende. A veréis, cuando llegue lo chinos es lo que hacemos. ¿Qué tiene esto? 80 monedas, ¿qué? ¿Y solo son dos? ¿Qué? ¿Y solo son dos? Sí, 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 80 de monedas. Me parece un tesoro. ¿Veis? Aquí nos han dado estos chinos, lo construimos gratis y ahora de aquí podremos sacar otra carreta. Ahora lo veréis. Flipa, me parece un tesoro buenísimo para dos coyotes, 80 de oro. Me parece buenísimo. Mirad ahora cuando se construya, ¿eh? De hecho, podemos intercambiar aquí, a ver. 125 para hacer los perros de caza. Mirad, le doy aquí, me he dado uno gratis. Me he puesto comercial gratis. Tres puestos comerciales, gente, porque ahora construimos el tercero aquí, en esta parte, ¿vale? Tres puestos comerciales gratis. ¿Veis? Ahora construimos este y de aquí sacamos otra carreta y construimos este. Tres puestos comerciales que costarían 600 de madera gratis. Pues si vosotros lo veis normal, gente. Ahora podéis estar spameando cartas de la metrópoli como un psicópata. Como un psicópata. Y así subís con esta, con Pesilvania, ¿vale? Y ahora hacemos así. Hasta conseguir 300 de oro. Cuando tengamos 300 de oro, gente, seguimos picando alimento, ¿vale? Tenemos que conseguir 1200 de alimento y 300 de oro. La siguiente carta que nos traemos en edad 2, 700 cajones de oro. Los 300 que picamos más los 700, hacen 1000 de oro. Que son los que necesitamos para hacer el FF. ¿Qué haces? No, espera. Acerca este grupo de animales y iremos a acercar este de aquí. Acerca este grupo. ¿Vale? ¿Veis? En cuanto se refresque, ¡pum! Otro gratis. Vale. Mira, 300. Ya tenemos 300. Pues lo que hacemos es... ¡Fenomenal! ¿Qué tiene esto? Tres ovejas. Todos a la comida, ¿eh? Gente. Joder, qué frío hace su puta madre. Un cuartel. Estamos jugando contra Nousa. Lo vamos a poner aquí. Por lo que pueda pasar, gente. Por lo que pueda pasar. Los tenemos en oro. ¿Veis? ¿Me va a perseguir todo el mapa? No. De acuerdo. ¿Qué hay aquí? ¿Grupo de canelos sagrados? Hostia. Poneos cuerpo a cuerpo contra este, gente. Le hacéis más daño. Vale. 1200 de comida. No voy a dar a aldeanos. Para... Hostia, está muy alejada la caza. Muy alejada, ¿eh? Muy alejada. Eso para los caballos de los AUSA. ¿Vale? Y ahora a mí me gusta mejorar esta. Me gusta traer de la metrópoli esta economía Hamiltoniana. Porque te da todas las mejoras de mercado gratis. Todas gratis. Y subo a dar tres con mi Hampshire, ¿vale? Y este sería el FF. El FF, digamos, americano. Vale. Una vez subo... Joder. Está a tomar por culo la caza. Pero a tomar por culo. Hostia. Está muy atrás, ¿no? Él. Tú, pero muy atrás, ¿no? Vale, mirad. Acaba de llegar esta carta. Mirad. Gratis. Es gratis, gente. Gratis. ¿Sabéis la ventaja económica que te da eso? Tremenda, ¿eh? Joder, qué frío, tú. Vale. Y ahora la siguiente que me traigo es Springfield Armory. ¿Vale? Que te da todas las mejoras de Arsenal. Todas gratis. Todas. Alucinante. Es verdad que consume recursos para eso. Para tener todo eso gratis. O sea, las mejoras de mercado gratis. Pero es que mira. Es que te compensa. Mejoras de mercado gratis. Todas las mejoras de Arsenal gratis. Es que es una locura. O sea, una locura. Y todo. Hombre. Y mira. Ahora hago así. Y tengo esto gratis. Me sale la carreta. Pum. Gratis. Todos los puestos comerciales gratuitos. Todos. Todos. Mirad. Vamos a poner esto aquí. Mirad. Más gratis. Mirad. Dos cartas, ¿eh? Esta de aquí. Y esta de aquí. Las dos estas. Todas las mejoras que te den gratis. Tú sabes lo que son. Ahorrarte todo este dineral en las mejoras de mercado. Y todo este dineral en las mejoras de... Mirad. Mirad. Tambores. Pum. Pum. Todo gratis. Todo gratis. Todo gratis. Mejoráis toda la infantería. Y mejoráis toda la artillería. Porque vais a hacer el combo. De... De soldado. O sea, de esto. De militar. Con Galin. Entonces. Lo mejoráis y listo. Pero quiere recoger esto. Barquero Fulani. Vale. Es el Fulani, ¿no? Sí. Vale. Pues nada. Traigo las Galins. Y listo. Y a ver cómo... Hostia, me sobra. Me sobra. Necesito traerme la madera. En el próximo vídeo necesito traerme la madera, ¿eh? Gente. Esto es mil de madera. Ahora nos llegan las Galins. Y... Y listo. Vale. Los Estados Unidos... Mira, mira. Ahora haces... Así, así y así. Y ya lo tienes. Me traigo los mil de madera. Y ya le damos definitivamente el impulso que necesita ya la ciudad. Venga, más, más, más. Y spam. Baratísimo. 55 alimentos y 50 de oro. Yo... Alucino. Mucha gente de alimento, ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Mucha gente. Otra mejora de mercado gratis. Flipa. Otra casa aquí. Vale. Me ha llegado de la madera. Eso es fundamental. Y ahora sí, por ejemplo, lo más normal, gente, es que invirtáis, por ejemplo, esa madera. Ahora en darle expansión a vuestra ciudad, ¿no? Construís esto para la experiencia. Construís esto que es un edificio fundamental para los Estados Unidos. Y a partir de ahí, construís un segundo centro urbano, ¿vale? Con esto. Esto lo vamos a poner el 7. ¿Vale? Y a partir de aquí, como podéis sacar edificios y todo lo que queráis de este, del Capitolio, lo que hacéis es traer centros urbanos, ¿vale? Para ya colonizar el resto del mapa. Para tener control del mapa. Dos Galdins más y vamos. Vale. Mirad, cuando tengáis 500, os traéis otro centro urbano, ¿vale? Y lo tenéis por aquí. Y lo construís, por ejemplo, por esta zona de aquí, que tiene dos minas de oro muy cerca. ¿Veis? Construís el centro urbano aquí y tenéis los tres recursos, manadas de animales, madera y dos minas de oro. ¿Vale? Colonizáis esta parte del mapa y empezáis a tener cierto control sobre esa zona. Podríais ya, ¿eh? Podríais ya. Lo que pasa es que, bueno, estoy haciendo un poco de tiempo para que también os dé tiempo de verlo vosotros y demás, ¿no? Todo esto. Podría dar visión, porque me sobra la comida, podría dar visión tanto edificio como... Mirad. No quiero gastar madera, ¿vale? Veo que quiero que veáis aquí la expansión y demás, ¿no? Como Estados Unidos... Con este edificio podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Pero siempre que tengáis madera. Ahora, cuando me vengan los 500... Ahí está. Mirad que rápido trae. Se pone aquí, se pone aquí, se construye aquí y le digo que saque, por ejemplo, y que vaya a la madera. Y ya está. Con las mejoras de mercado, mirad, gratis os habéis puesto en 0,80 casi de recogida de oro. ¿Vale? Y aquí ya lo que vosotros más queráis, gente. Si queréis traeros, por ejemplo, las reuniones que tienen mejoras gratuitas de oro y demás, a mí me gusta traérmelo. Por ejemplo, si os sobra la comida, podéis traeros esto de aquí, que por 400 de comida te envía 5 milicias estatales y 5 militares. Y además, los investiga veteranos gratis también, ¿vale? Por 400 de comida es un envío muy barato que te da muchísimas, muchísimas prestaciones, ¿vale? Vamos a hacer otro cuartel aquí. En realidad, ahora con el control de mapa que tengo, el cuartel lo debería hacer aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? De hecho, esto está mal hecho. Lo voy a hacer así. Este señor aquí. Parece que es sustado, ¿no? Y lo construye aquí. Esto sería lo ideal. ¿Qué os pasa? ¿Veis? Y aquí ya. 5. Cuando se construya, claro. Y ya empiezo a colonizar esta parte también, ¿veis? Esto aquí. Mirad, envía un regimiento de tiradores, por 575, me parece baratísimo. Y esto es lo que os comentaba yo, la libra de Pensilvania. El acuñamiento de dinero colonial otorga un gran goteo de monedas, pero disminuye la velocidad de recolección. Da igual, porque habéis hecho las dos mejoras en el mercado gratis. Entonces, pues con esta carta, es como si tuvierais un banco, para haceros una idea, ¿vale? Es como si tuvierais una especie de banco que os da oro gratis, ¿vale? O sea, oro de manera pasiva, ¿no? Esto de aquí. Muy pocos animales, ¿no, gente? Muy, muy... ¿Qué estás haciendo? Pero, ¿por qué no bajas? La madre que me parió. ¿Veis? Por ejemplo, ahora os vais al Capitolio, pum, otro. Y lo traéis aquí. ¿Veis? Lo traéis aquí, lo ponéis aquí, y tenéis los tres recursos. Manadas, oro y esto. Y simplemente, pues, seguís spameando. Si es que no hay más, gente. Aquí os traéis este regimiento. No por... Porque os dé los cinco militares y los cinco milicianos. Eso es lo de menos porque lo creas, ¿vale? Tienes economía de sobra. Lo puedes crear, ¿vale? Eh... Sino por la ventaja de que te da esta mejora y esta mejora gratis. O sea, te está ahorrando 400 de madera, 400 de oro, y solo te vale el envío 400 de comida. Es que te está ahorrando y la comida te sobra. Ya podéis spamear. Tiene igual. Otro aquí, otro aquí, por ejemplo, después. ¿Qué queréis, por ejemplo? Otro de estos. Si tenéis los chinos, no os vale la pena porque hacéis así. Y te da esto gratis, ¿sabéis? Hay una oveja. ¿Veis? Hacéis así. Os venís aquí. ¡Pum! Y lo construís gratis. ¡Sí, son gratis! Gente, son gratis. Son en los Estados Unidos. Son gratis. Son gratis. Y ya está. 300 urbanos en un segundo. O sea, y el centro urbano gratis, no. Pero esto, ¿vale? Por 500 de madera. Y luego, a partir de ahí, pues spameáis esto de aquí. No tiene más misterio. Que necesitáis, por ejemplo, una torre de vigilancia. Pues la traéis aquí. Para hacer el forward best. Que os lleguen los envíos ahí y ya está. Mirad. Y realmente Estados Unidos es esto. No tiene más. ¿Dónde ha ido? Aquí. Mirad. ¿Veis? Y ahora ya están mejorados. Y yo no he tocado nada. Es que, la verdad, en los Estados Unidos se juegan un poco más rápido, obviamente. Estoy jugando muy lento, pero porque estoy explicando todo esto. Tiene muchas peculiaridades, gente. Y quiero que quede todo claro, ¿no? Con el uso de cartas y demás. Se juega más rápido, obviamente. Ya lo sé. Pero quiero hacerlo así de manera un poco más pausada. Luego, a partir de aquí, yo iría ya a subida de edad. ¿Vale? Yo iría ya a subida de edad. Es tontería que teniendo una masa tan buena como tengo ahora, no vayáis a subir de edad. ¿Vale? Yo iría ya por eso. Pero. Tengo una mira aquí. Sí. Lo que quiero hacer, gente, es que veáis las peculiaridades que tiene. Por ejemplo, ahora me puedo traer por 800 de comida. Me parece baratísimo. Un envío de 5 caballerías con carabina. No me lo voy a traer porque la caballería con carabina es caballería ligera. Entonces he visto que tiene un montón de arqueros fulanis y me los van a reventar. Entonces voy a perder ese dinero. Pero que sepáis que os podéis traer todo esto. Esto, por ejemplo, ahora yo, por ejemplo, debería subir de edad. Veis que estoy en edad 4. Se debe subir de edad ahora. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer, gente, es traerme esto de aquí que por 750 te envía un... Tienes un montón de experiencia y puedes spamear cartas de la metrópoli. Yo, por ejemplo, ahora, ¿qué haría yo en este caso? Me traería el banco. Me traería la mejora de militares. ¿Vale? Bueno, ahora, cuando tenga los envíos, claro. La mejora de militares. Y me traería esta de aquí. En los marines de los Estados Unidos. O esta de aquí, por ejemplo. También sería una buena idea traérselo. ¿Vale? Esto, aquí ya no hay animales. Pues nada, pues me vengo aquí y ya está. Y ahora, pues bueno, pues puedo subir de edad. A mí me gusta, por ejemplo, subirme con esta de aquí. Con un jayo. ¿Vale? Porque aparte que te da un cañón a caballo, te envía una carreta fuerte y tres culebrinas. Pues bueno. Una buena idea. Mirad la madera como me sobra. Ahora, por ejemplo, puedo hacer así. Y spamear aquí y hago así. Como me sobra tanta madera y ya me estoy quedando sin... Mirad, mirad, mirad. Pues nada. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Ya os digo, estoy jugando muy lento, pero para que vosotros lo veáis. Y ahora simplemente es ir a por ellos. Es que no tiene más misterio, gente. Construyo esto aquí. Al final te sobra la economía. Te sobra todo esto. Por ejemplo, estos 10, 11. Los voy a meter aquí. Y es cuestión de que vayan saliendo. Hago así. Sigo spameando. Ya estoy en cuarta. Realmente cambia poco. Ahora me traigo a las fábricas. Tengo tres fábricas. Y ya está. Tengo pocos aldeanos. Es cierto. Tengo pocos aldeanos. El banco lo voy a construir. Pues mira, construyelo aquí. Así no corres tanto. Me gustaría saber qué está haciendo mi compañero, el rival. Ahora hago así. Mejoro los militares. Y ya está. Puedo hacer así. Spam. Y listo. Si es que no tiene más misterio los Estados Unidos. Hago así. Pum. Más aldeanos. ¿Ya se han construido estos? Pues mira. Hago. Ocho. Más dos. Diez. Seis. Más cuatro. Diez. Ya tengo veinte más aquí. Ahora lo mejoro. Ya está. Fábrica. Aquí. Todo esto gratis. Todo esto gratis. Te puedes mover. Te puedes mover. Me cago en la leche. ¿Veis? Que se va agotando la comida. Pues los metéis en el molino. ¿Y qué más da? Y seguís spameando a aldeanos. Los Estados Unidos. Junto a. Velocidad de creación de. Vale. Mejoramos aquí también. Os podéis traer una segunda fábrica. Por ejemplo. Podemos hacer así. Traernos una segunda fábrica. Por ejemplo. Sería una buena idea. También. Y ya está. Los Estados Unidos. Una civilización. Junto a Inglaterra. Algo así. Ahora sí que me traigo. Por ejemplo. Me voy a traer esto. ¿Vale? Los Estados Unidos. Junto a los ingleses. Y a los incas. Son las civilizaciones más defensivas. O que. Mejor se adaptan a la estrategia defensiva. Seguimos generando a aldeanos. Y venga. Mirad la economía. Y ya está. No. No tiene más misterio. Esto. Le digo que sale aquí. Bueno. No puedo parar esto. Y vamos para allá. Y a ver con qué nos sale. Y eso. Pero vamos. Estamos en principio. Con 65 soldados. Bueno. Vamos a adelantar las culebrinas estas. Seguramente. Cerraros. 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 Se está centrando en matar a las culebrinas. Y no puede acceder. Buah. Vaya escabechina, chaval. Seguimos generando a aldeanos. Casa. 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 Madre rica. Madre rica. Fábrica. Decimos que genere alimento a las fábricas. Y ya estaría. Esto no se puede parar. No se puede parar. Y las galines detrás. Que son 5 galines y un cañón a caballo. No sé. No lo puede parar. Se había edificado. Había jugado de manera muy defensiva. Él con los dos fuertes aquí. Con una masa un poco... Ah, mira. Había hecho universidades para la generación de influencia. Generaba 1,50. Bueno. Y ni siquiera había salido al mar. Porque si me dices por la puntuación que tenía. Ya sabía yo que no había salido al mar. Eso ya lo sabía. Pero bueno. Gente. Estos son los de Estados Unidos. Realmente. A mí me parece que están muy fuertes estas dos cartas de aquí. Me parece que... Poca gente veo que las utilice. Pero es que bajo mi punto de vista. Tener todas las mejoras del mercado gratis. Y todas las mejoras de Arsenal gratis. Porque os repito que son gratis. Te da una velocidad de recolección. Gracias al mercado. Y una fortaleza gratuita. A los militares. Que no es ni normal. ¿Vale? Y luego si encima traes esto. Que te los mejora. Que te mejora a veterano de manera gratuita. Me parece que son tres cartas brutales. Tres cartas. Son muy muy fuertes. Muy muy fuertes. Pero bueno. Mira la economía. Yo he ido. Ya lo habéis visto. Yo lo he repetido. Que he jugado bastante lento. Pero porque tienen esas pequeñas peculiaridades. Gente. Por ejemplo aquí. Me gusta traerme esta. La libra de Pensilvania. Que te da esto de manera oro. De manera pasiva. Luego por ejemplo. También nos hemos traído el banco. Que lo hemos construido aquí. Que es como la libra de... Que te da esto de manera pasiva. Y luego a partir de ahí. El hecho de que estáis recogiendo madera. Y cuando tengáis 500. Pues hacéis un segundo centro urbano. Recogéis madera. Y hacéis un tercer centro urbano. No sé si os lo he repetido. Os lo he dicho alguna vez. Creo que sí. Pero los Estados Unidos. Junto a Portugal y los otomanos. Son las tres civilizaciones. Que mejor centro urbano. Boom. O boom de centros urbanos. Tienen. Justamente por esa capacidad. De traer y de generarlos tan rápido. Con el capitólio. El capitólio es fundamental. Pero ya habéis visto. Un inicio tranquilo. Si vosotros os centráis. Por ejemplo. Que es una civilización hecha para eso. Os centráis en defender. Por ejemplo. Con los Estados Unidos. Que no es que esté hecha para eso. Lo he dicho mal. Sino que podéis hacer esa estrategia. De una manera muy fácil. Y muy asequible. Y os defendéis. Y podéis hacerlo de manera muy tranquila. Si os centráis en crecer económicamente. Pues ya habéis visto lo que pasa. Mejoras gratuitas de mercado. Mejoras gratuitas de unidades militares. Mejoras no gratuitas. Sino baratísimas. A veterano. De las unidades militares. Y luego cuando ya se empieza a desorbitar. Fijaros. Que solo tengo 17 aldeanos en el oro. Y tengo 3.600. Eso es la libra de Pensilvania. Eso es el banco. Esas son las mejoras de mercado. Si es que no hay problema. Si la partida se alarga un poco. En los Estados Unidos son fantásticos. Son fantásticos. Y luego una carta. Donde podéis spamear Galdins. De manera infinita. ¿Vale? El primer envío. Vamos a ver el mazo. Gente. Que lo quiere mostrar. Seguramente tengáis dos partidas. ¿Vale? Para que veáis. Las dos caras de Estados Unidos. ¿Vale? No quiero hacer spoiler. ¿Vale? Pero las dos caras de Estados Unidos. Mirad. Esta es la baraja que yo he utilizado. Mirad. La primera carta que me traigo. Si hay puestos comerciales. Si hay puestos comerciales me traigo los inmigrantes chinos. ¿Vale? Y hago todo en los puestos comerciales. Gratis. Porque también es gratis. No entiendo nada. ¿Vale? Y la segunda carta me traigo los inmigrantes irlandeses. Que te da dos colonos. ¿Vale? Y luego a partir de ahí. Como hago FF. La siguiente carta que me traigo. En edad dos. Son los 700 de oro. Subo a edad tres. Y ya a partir de aquí. Gente. Esta es la primera carta. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Y ya. La cuarta. La economía. Que te da las mejoras de mercado. Y la quinta. El Springfield Armory. Y a partir de ahí. Gente. Lo que vosotros queráis. Realmente. Lo que vosotros queráis. A mí me gusta traerme. La madera. Para hacer ese boom de casas. Esos que construyeron un segundo o un tercer cuartel incluso. Para traer un centro urbano desde el Capitolio. Sabéis que a mí me gusta muchísimo traerme. Esto es mil de madera. Porque es una carta muy versátil. Luego a partir de ahí. Que seguís queriendo expandir vuestra ciudad. Tenéis aquí dos cartas más de madera. Si queréis mejorar vuestras unidades militares. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Si queréis por ejemplo las mejoras a veterano gratuitas. Os traéis esta de aquí. La que queráis. Si queréis por ejemplo ya dotar a vuestro ejército de artillería. Os traéis esta de aquí. Que os da tres ametrallos Galdins. El primer uso. Dos Galdins. El segundo uso. Una Galdin. El tercer uso. Y luego vuelve a daros tres Galdins. Entonces podéis spamear Galdins con una carta. Yo tengo esta carta de aquí por ejemplo. Que se llama Usares de Georgia. Que mejora tus Usares en la categoría de... 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 Iba a decir veretano. De veterano. O sea. Te da la mejora de veterano gratis. Como esta carta de aquí. ¿Vale? Y además se abarata en su coste un 15%. Pues nada. Pues muy bien. Te atrincheras de tres muros. Traes todas las cartas económicas. Y cuando hayas hecho el boom. Y estés a revientar de economía. Pues mata... Revientas al enemigo. Pues me parece muy bien. Este es el mazo que yo utilizo. Gente. Cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Y yo la contesto. Espero que os haya gustado. Sobre todo espero que os haya servido. Y ahora no me despido. Porque os voy a dejar con una segunda partida con los Estados Unidos. Para que veáis la otra cara. ¿Vale? Gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hola. Muy buenas a todos gente. ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Un alegro muchísimo de volver a veros gente. Vamos a jugar una partidita con los Estados Unidos. ¿Vale? Vamos a ver que... ¿Qué partida nos sale? ¿No? Vamos contra una premade. Se llaman Armi Chila y Chila. ¿Vale? O sea, el... Seguramente Chila sea un creador. Y Armi Chila pues será un seguidor. Digo yo. Digo yo, ¿eh? Y yo voy con... Con un chico que se llama Stefi. O con una chica. No sé. No tengo ni idea. Ah, yo empiezo en el lado izquierdo. Vale. Tengo un rebaño aquí. Un rebaño aquí. Bueno. Un rebaño muy pequeño, ¿eh? Para ser búfalos. Que normalmente hay como 5 búfalos y 6 perritos de estos. Muy pequeñito, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer, gente? Así es la vida. Hay que acostumbrarse a todo. Ve cogiendo esto. Venga. Perfectito. Perfectito. ¿Dónde está el explorador? Aquí. Se va a venir a recoger esto de aquí. Se va a venir a recoger esto de aquí. Perfecto. Venga. Go. Y hacemos así. Y hacemos así. Hacemos así. Y cuando lleguemos aquí disparamos. Y sacamos esto aquí. Muy bien. Esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Muy bien. Muy bien. Como sé que hay puestos comerciales, que está aquí. Lo que voy a... Lo que estoy haciendo es picar hasta tener 100 de madera para construir una casa. Y lo primero que voy a hacer es construir un postito comercial. Venga. Go. No. Esto no me interesa. ¿Qué me da? El navajo. Hostia. El navajo. Bueno, 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 bueno. Puede ser viable. Puede ser viable, gente. Puede ser viable. Vale, go. Venga. Este posto comercial es mío. Tiene mi nombre. Entonces ahora picamos. Tiende a ascender. Tiende madera. Y lo que hacemos es construir una casa. ¿Vale? Tarda mucho, ¿no? ¿Qué velocidad recoge? ¿0,50? ¿La base no son 0,60? Igual me estoy colando, ¿eh? Igual me estoy colando, gente. Vale, esto aquí, construye la casa, esto aquí, perfecto. Y lo que voy a hacer es jugar con esta de aquí. Y me voy a traer primero los chinitos. ¿Por qué me voy a traer los chinitos, gente? Porque me van a dar la posibilidad de darme carretas de construcción, ¿vale? Entonces ahora veis que cuando me lleguen los chinitos podré spamear toda la línea esta. Porque me lo dan gratis, ¿vale? Desde el puesto comercial voy a poder sacar otros puestos comerciales gratuitos, ¿eh? Pégale un tiro esto. ¡Pum! Venga. ¿Por qué no estoy generando aldeanos? ¿Por qué? A veréis, me va a llegar el chinito y voy a hacer ¡Pum! Carreta. Aquí. ¡Pum! Carreta. Aquí. Y tengo tres puestos comerciales en un segundo. Pero en un segundito, gente. Sin hacer grandes alardes, ¿eh? En un segundito. Esto aquí, esto aquí. Vale. Yo creo que la siguiente que voy a traer es esta de aquí, que me da dos colonos. Y listo. Y ya lo tenemos. No sé con quién voy a subir de inicio. No sé con quién voy a subir de inicio. Pero ahora lo miro. A ver. Yo no sé. Yo creo... Trescientos de alimento... Yo creo que voy a subir con Pensilvania, ¿eh? Voy a subir con Pensilvania para tenerme la carreta de reunión. Sí, voy a subir con Pensilvania. Venga. Estoy animado, gente. Estoy animado con... Estoy confiante en que un cachorro de coyote es una mierda. Pero bueno. ¿Le quieres disparar? ¡Madre mía! Venga. Voy a hacer FF. Yo creo que es lo más acertado para Estados Unidos, gente. ¿Qué hay aquí? Hostia. Durísimos, ¿no? Quía de jaguar. Venga. Pues voy a hacer... Voy a hacer un zoológico. Entre el perro ese y... Todavía no puedo. Voy a acercar este rebaño de aquí. Hola. ¿Qué tal, señor? Vale. Mientras tanquee el perro este... Perfecto. A ver. Lo ideal es que tanquee este. ¿Sabéis? Yo lo he hecho mal. No pensé que este jaguar iba a atacar al perro primero. Pero bueno. En fin. ¿Qué le vas a hacer? ¿He subido? No. Oye. Recoge muy lentos, ¿no? 084. Ah, no. Hostia. Me da la sensación de que están recogiendo alimentos súper lentos, ¿eh? Bueno. Voy a traer esto, esto. Vamos a ir despacito, ¿eh, gente? Despacito. Esto aquí. Lo colocamos aquí. En principio... Ay. Esto aquí. Y esto aquí. Este señor está esperando algo. Se lo voy a quitar, de todas maneras, ¿eh? Me va a hacer más falta a mí. Vale. Ahora me voy a traer... Yo creo que la madera de segunda, ¿eh? La madera de segunda, gente. Vamos a ir sin precipitarnos. Vale. Despacito. Vamos a ir haciendo puntuación. Chila ya tiene sus tres banquitos. Vamos a picar esto, esto, esto y luego lo dice aquí. Este se ha venido aquí. Está muy alejado de su base. Muy alejado. Lo que tengo que mirar es que no hayan hecho un forward base por aquí, ¿eh? Mirad. Toda la ruta comercial hecha. Gratis. Gratis, gente. Me voy a traer esto de aquí. Ahora. Traeros el arsenal. ¿Veis? Ya tenemos la subida de edad 3. Yo creo, yo creo, gente, que vamos a subir con New Hampshire. ¿Por qué? Porque me da los cañones y las fábricas. En edad 3. Vale. Ya estamos en transición. Le voy a avisar a mi compañero. ¿Se entera usted o no? Vale. Mercado aquí. Perfecto. Despacito, gente. Despacito. Sin ninguna prisa. Despacito. Esto aquí, esto aquí. Vale. Otra casa. Que nos vamos a quedar ya cortos. Otra casa. Mercado potencioso recogida de oro. Y ahora vamos a hacer... Esto lo ponemos por aquí. Necesito oricho. Oricho. Esto aquí. Este cuando venga aquí, aquí. Esta señora aquí. Este que vaya acercando la caza aquí. Mirad. Gratis. Gratis, eh. Gratis, gente. Gratis. 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 Una carta y tenéis todo esto gratis. 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 Alucinante. Eh. Alucinante. Y ahora aquí. Y empiezo a spamear soldados y listo. Gratis. Poca broma, eh. Todas las mejoras. Con esta carta de aquí. Todas las mejoras del arsenal. Gratis. Gratis. Pues nada. Pues perfecto. Gratis. Vamos. No lo tiene ninguna civilización eso. Ni una. Ni una. Alucinante. Este de aquí. Y vamos a ir a presionar un poquito. Esto aquí es el uno. Esto aquí ha llegado un montón de orito. Esto vamos a matarla. Esta también la vamos a matar. La acercamos aquí. Los Estados Unidos. Pues nada. Pues nada. Me voy a traer mil de madera. ¿Vale? Porque veis que no tenemos a nadie picando madera. Y para hacer un forward base en condiciones aquí. En esta zona de aquí. Los voy a necesitar. ¿Vale? Veis que de todas maneras. No estamos sufriendo. En. En experiencia. ¿Vale? Nos podemos traer las cartas que nos dan a los cojones. Porque realmente. Tengo los cuatro puestos comerciales. Gratis. Gratis. Pues nada. Mejoro esto. Pues ya está. Pongo los militares aquí. Y ya está. Y ya está. Gente. Y ya está. Y ahora me voy a traer las galdings de tres en tres. Y. Y poco más. Y poco más. La madera esta es necesaria. Porque veis que ya no estamos guardando cortos en población. Entonces. Inicialmente tenemos que construir un par de casas. ¿Vale? Y ahora con estos dos. Lo que vamos a hacer aquí. Es construir. Un pequeño forward base. ¿No? No lo he matado. No lo he matado. ¿No? Vale. Enumerado. Vale. Y ahora. Pues. La sala de reunión. La iglesia está aquí. Otra casita aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y veis que vamos spameando. Perdón. Echa para atrás. 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 Me han dejado crear. O acabar de crear el cuartel. Y ahora voy a sacar. De dos sitios diferentes. Me han llegado de las Galdins. Pues vamos allá. Le voy a decir a este. Que se ponga aquí. Ahí está. Y esto me da velocidad de creación de unidades. ¿Vale? Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Voy a coger a esta señora. Voy a hacer un segundo cartel aquí. Y luego me puedo traer dos Galdins más. Luego me puedo traer el Regimiento de Massachusetts. Que mejora a los veteranos. O sea, que mejora a los... A los... A los militares y a los milicianos. De manera gratuita. También está muy bien. Muy bien. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Este edificio también es muy importante con... Con esta gente. Pues fijaros. Pues en nada mirad lo que hemos montado aquí. ¿Dónde están los animales? Vale. Vale. Pues vamos. Cuatro puestos comerciales gratis. Spam de unidades. Ahora hago así, por ejemplo. Y puedo... Mejorar esto. Cuatro Galdins. O sea, tres Galdins. Y ya está. Y ya está. Vale. Avanzamos las Galdins. Hostia, viene el compañero. El compañero con su Prismic, además. Repartir daño aquí. El problema de esta... De esta... Sí, lo Prismic. El problema de lo Prismic, gente, es que es cuerpo, cuerpo. Vale, dos Galdins más. Sin problema, ¿eh? Sin problema. Nos tiran las Galdins. Pues sacamos dos más. Ningún problema, ¿eh? Siete. Está en el oro. ¿Qué rango tiene esta? Ay, Dios mío. Hay aquí a Lianos. Vale. Otra casa. Otra casa. Voy a preguntar que había el mercado. Esto así. Esto así. Y spam. Venga. Ahora me va a tirar esta. No os preocupéis. Pero vienen más Galdins, ¿eh? Muy bien ese guerrillero. Muy bien. Muy bien ese guerrillero. Nos vamos a meter por aquí. Ah, perfecto. ¡Hostia! Hostia, pues no hay aquí gente, tú. Muy bien, ¿no? Vale, replegamos, gente. Replegamos, hacemos masa, crecemos un poquito y listo. Vale, 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 vale. Ahora necesito otro centro urbano, gente. Es importante ahora. Vale. Vale, y esta torre, ¿por qué no te construyes? Ahí está. Le vamos a decir que saque aquí los envíos militares, porque si no... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mirad todo lo que tiene. Mirad todo lo que tiene. Nos estamos quedando un poquito atrás. Mirad, aquí hay un... Aquí hay un aldeano. Vamos a matarla. Vamos a matarla. Vale. Ahora cuando tengamos 500 de madera sacamos un segundo centro urbano, ¿eh? Vale. Este centro urbano lo vamos a poner aquí. ¿Qué? ¿Cuál? 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 Hay que ir, ¿eh? Me cago en la puta. Ya, ya, ya. Lo veo, lo veo. Nada, esto va a ser imposible, ¿eh? Hay que irse de aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Ya va a ser imposible acceder. Y además, mirad el ruso, que ya está en la base de mi compañero. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bien, no lo sabía. Yo creo que sí, y esto, ¿eh? Fijaos que mi compañero no va a poder hacer absolutamente nada. Está haciendo aquí un establo, pero ¿para qué? Está esto... Yo ya no puedo acceder aquí. Necesito algún tipo de... Algún tipo de... Algún mortero o algo. Yo no puedo acceder ya a esto aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Gi-Gi! ¡Gi-Gi! No he jugado en mi mejor partida, la verdad. Aquí intenté presionar, de inicio. El compañero ruso vino bien a apoyar. La verdad es que vino muy bien. Conseguí primero, pues, aguantar aquí bien el primer envite, ¿no? Él se defendió muy bien con guerrillero, con los Ruiters, el spam de Ruiters atacando... Digamos, con los Ruiters él atacaba a lo que es las Galdins, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y con los guerrilleros atacaba a mis soldados. ¿Lo podría haber combinado con milicia? Sí, pero realmente con las Galdins podía acabar tanto con esto como con los Ruiters, ¿no? Entonces, con el combo que tenía me bastaba. Pero bueno, luego a partir de ahí, ya el compañero ruso, cuando yo ya hice el ataque, que en principio debía eliminar al compañero holandés, cuando yo ya hice el ataque por esta parte de aquí, ya vino el compañero ruso a ayudarle. Aquí ya fue dos para uno, ya no pude acceder a lo que es la base holandesa. Quizá podría haber ido un poquito más... Me he ido, ¿por qué vienes aquí? ¡Que yo me he ido, amigo! Quizá lo que debería haber hecho, quizá viendo el panorama, viendo que no iba a poder dos contra uno, es bien replegarme aquí, crecer, seguir creciendo. Amigo, ¿qué me he ido? Seguir creciendo de manera económica, subir a cuarta, por ejemplo, y luego ya quizá, no sé si hacerlo un poco más defensivo, porque Estados Unidos es una civilización que se puede hacer o que puede jugar de manera muy defensiva, junto a Inglaterra, creo que son las... Y a los incas, os diría yo, son las civilizaciones más defensivas que hay en el juego, que es muy viable. Entonces, quizá debería haber jugado más defensivo, hacer economía, y a partir de ahí, una vez tuviese una base económica bastante sólida, pues ya irá por... Ya irá por primero quizá por el holandés y después a por el ruso. Y ya está. Y por lo menos no ha sido así. Mi compañero, no sé por qué, no se va. Sigue aquí. Pero bueno, está haciendo esto. No sé por qué no se va, en realidad. No sé si puedo darle... Ah, pues sí, mira, puedo darle mis recursos. Mira, pues perfecto, toma, te los doy. Ah, pues no, creo que no se puede. Una vez te ha salido, creo que no se puede. Debería ver, si te vas, pues dárselos y ya está. Pero vamos, tontería lo que está haciendo, ¿eh? Tontería. Una fábrica aquí, los muros, pero vamos, viene con todo esto. O con cuatro Prisnik y te tiran todo esto, porque no puedes defenderlo, ¿sabéis? Pero bueno, en realidad, gente, creo que ha jugado algo lento, algo lento, debería haber jugado algo más rápido. Creo que el combo era el bueno para el momento de la partida y para el rival que tenía delante. Esa infantería pesada más artillería. Pero bueno, al final aquí se juntaron los dos. Pues yo no interpreté bien una vez perdida esta batalla. Lo que tienes que hacer es hacer un poco de economía y no ser tan agresivo, ¿no? Yo aquí intenté ser agresivo de segundas y no salió bien. Gente, espero que os haya gustado, sobre todo. Espero que os haya servido. Si es así un like y te suscribiros, aunque no creo que os haya servido mucho, la verdad. Pero yo digo la frase tal como la digo siempre, ¿eh? Un like y te suscribiros que siempre viene bien. Y yo le agradezco profundamente. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.